Este despertar es un dolor ¿Por qué no me quedo en este sueño y hasta mi muerte? Esta pesadilla es real e incolora Y este despertar es un dolor Con la resaca de mi vida Un frío despertar en este mundo loco Este sueño fue hechido Un sueño sin dolor Esta pesadilla es incolora Pero este sueño fue lleno de calor Suerte Este despertar es brutal y sin sabor Este despertar es un horror Con la resaca de mi vida En un día oscuro sin esperanza Mi cabeza está confundida En esta vida lo caí con dolor Cuando la luz desaparece Si llega la noche El sueño con un tiempo Sin sufrir Cuando la luz desaparece Terminaré de sufrir Cuando llegue la muerte Podría para siempre dormir Y destruir mis recuerdos Que hago que yo no quiero decir No quiero decir No quiero decir No quiero decir